Así es, me acompaña la doctora Laura Yacamán desde el Instituto Nacional del Diabético, y es que debido a que acaban de pasar las fiestas navideñas, han tenido un repunte en el ingreso de emergencias, ¿es así doctora? Bueno, así es, han habido un aumento en el número de pacientes descompensados, no tan significativo, ¿verdad? Pero sí, debido al aumento, ¿verdad?, de lo que es el sedentarismo, los pacientes en estas temporadas, ¿verdad?, y el aumento de comida o alguna alimentación inadecuada. ¿De cuántos pacientes ha aumentado la asistencia en emergencias? Por ejemplo, de cinco pacientes que se atendían en promedio de año, han aumentado dos a tres pacientes al día. ¿Y este llamado que ustedes le hacen a las personas para que se cuiden? Porque sabemos que todavía en enero hay personas que tienden a seguir comiendo. ¿Cuál es el llamado que hacen y cuál es el riesgo de que estas personas coman en exceso? Ok, es muy importante que continúen con el estilo, ¿verdad?, que tenían antes, y que tengan una alimentación adecuada, personalizada. Si aún no han venido a consulta, los invitamos, ¿verdad?, a que sigan, continúen con su control, hagan actividad física por lo menos 30 minutos al día, tres a cinco veces por semana, y que aumenten, ¿verdad?, lo que es los productos ricos en vegetales, frutas, y disminuir lo que son los alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Estos pacientes que han aumentado el ingreso hacia emergencia, por lo general, ¿qué es lo que presentan, doctora? Hiperglicemia simple, ese es un aumento, ¿verdad?, de los niveles de azúcar en sangre. Hiperglicemia simple, entonces sería lo que estaría afectando, ¿verdad?, luego de las fiestas navideñas a los pacientes del Instituto Nacional del Diabético, así que usted que esté escuchando y padece de esta enfermedad o su familiar tenga más precaución y debe de alimentarse, no comer por comer, como decimos popularmente. Con este informe en Cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velázquez.